Música El papel de la comunitaria de la ciudad de México El día de hoy niños y niñas de las diferentes instituciones de la ciudad se realizará la presentación de padres escolares 2016 Buenos días Hola, buenos días Hola 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 Esta reunión estaba programada para las 10 de la mañana Y hasta las 11 de la mañana han venido llegando muchos de los líderes de sus colegios y escuelas ¿Y eso qué significa? Que no tienen ese valor ni el tiempo Miren cómo es Ustedes pueden recuperar todo lo que hacen en la vida Si por ejemplo, puedo poner en unos supuestos Le regalamos un carro Se roca el carro Trabaja un poco más y se compra otro carro Se recupera Si ustedes, inclusive en el colegio Tienen una nota desaprobatoria Les dan la oportunidad de hacer recuperación y recuperar esa nota Si ustedes, por ejemplo, les han regalado una o dos casas Viene un terremoto, viene un tsunami, etc. Desaparecen las casas Se esfuerzan nuevamente y hacen nuevamente las casas Es decir, todo se puede recuperar en la vida Menos el tiempo El tiempo no es recuperable jamás Si ustedes vengan de estudiar Y son buenos estudiantes Ese año, ese senestre que han perdido Nunca lo van a poder recuperar Pues es un tiempo que no se recupera El tiempo perdido Hace que muchos de los pueblos Sigan Por debajo De aquellos que tienen el cumplimiento como base Y fundamento de su forma de vida Luego, les quiste Le permito dirigirme a ustedes Para decirles algunas cosas Que consideren de su mejor frase Todo el pueblo de Puno Desde que tengo uso de razón hasta ahora Siempre se quejan De las malas autoridades que se dicen Siempre se quejan Que Puno no desarrolla Porque las autoridades no son Lo que se quieren Y ustedes En vuestros colegios Han sido elegidos democráticamente Están iniciando Un proceso De formación De los líderes Que necesita Puno Por Dios Por la patria Por nuestra tierra Por nuestros colegios El cargo Que se les ha encomendado Si Si Así lo ustedes Dios nos va a premiar De lo contrario Ellos nos hacen Jóvenes Ya somos astrales Jurafutados Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias a todos Por nuestra ciudad Señoras y señores José Luis Vuelve a la palabra Por nuestros Por nuestros Vuelve a la palabra Nuestra ciudad Y por nuestro 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 Señor Queremos Ejí Queremos Y agradezco a ustedes a los que nos permitan que los días de hoy también nos están presentando el colegio de la Universidad de México. Hoy en día es un día protocolar porque ustedes se están haciendo compromiso. Sabemos que los municipios escolares son organizaciones estudiantiles que representan y dieron la voz de mis compañeros. Desde ya les auguro éxitos de su nuevo y su nueva gestión a cada uno de ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡No!